Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les tengo a dos emprendedores que nos van a contar su historia de HQS, así se llama La Compañía. Me acompaña Paula Ortiz, ella es la gerente, y también me acompaña Mario Munevar, quien es socio, director administrativo y financiero. Pues bienvenidos a Negocios, qué bueno tenerlos acá. Gracias, gracias por la invitación. Paula, muchas gracias. Para nosotros también es un enorme placer estar aquí con los televidentes. Arranquemos, Paula, a la historia. Usted arranca como emprendedora, eso fue hace ya unos años, en el 2008, y comienza con ese sueño de crear una compañía que tuviera ese énfasis en la calidad en salud. Cuéntenos un poco por qué llega ese tema, ese emprendimiento. Paula, realmente fue un cambio de vida. Creo que muchos de los profesionales de la salud estamos poco formados en modelos administrativos, en crear empresa. Realmente desde la universidad nos forman mucho, pues para hacer lo que estamos estudiando, odontólogos, médicos, bacteriólogas. Y llega un momento de mi vida, en el año 2008, en el que tomo una decisión. Cambiar ese estilo de vida, dejar de ser empleada y empezar a apoyar a aquellos prestadores que sentía me podían necesitar. Pues implicó muchas cosas en mi vida, incluso cambiar modelos económicos en un principio. Pero creo que es la decisión más acertada que he podido tener en todo el curso de mi vida. ¿Cómo es que aparece Mario Munívar en esta historia y para reforzar qué aspecto en esta sociedad? Muy bien, es importante, uniendo con Paola lo que está diciendo, cuando nosotros vemos con un socio que se llama Aristides Cervantes, que es un médico, nosotros vemos a una persona tan concentrada y dedicada aportando al sector salud, aportando en calidad en salud. Y vemos que la empresa ha tenido un desarrollo nacional inclusive. Nosotros estábamos haciendo unas labores profesionales también en el sector salud, en el tema de aseguramiento y en algo de prestación. Con base a ese conocimiento, nos acercamos hace unos dos años, empezamos a caminar juntos y hace más o menos un año ya trabajamos un proyecto muy común que está totalmente siendo innovador en muchas cosas. Paola, casi que cuando se comienza una sociedad, lo más difícil es, bueno, entendámonos como equipo, entendámonos como, en este caso como socios, para que esto fluya, para que esta relación fluya. ¿Cómo ha sido ese entendimiento de ustedes como equipo? Porque ya llevan varios años como emprendedores conjuntamente y creciendo por todo el país, ¿no? Eso es definitivo, es realmente una lotería. Una sociedad casi se constituye en un matrimonio y pues tuve unos socios anteriormente con un desarrollo importante, pero que a veces uno dice que las reglas tienen que estar muy claras para que esto funcione. Desde la entrada de Mario Aristides hemos trabajado mucho en la armonía de equipo. Para nosotros es muy importante que si nosotros estamos bien como individuos, pues podemos estar bien como equipo. En nuestra sociedad y en nuestro equipo de trabajo directamente en HQS le hacemos mucho énfasis al trabajo del ser. Trabajamos permanentemente por crecer juntos, por leer libros, por desarrollar prácticas que nos puedan enriquecer en todo sentido y tratar de tener cordialidad en todo sentido, en ser asertivos, en que hay cosas que nos tenemos que decir en algún momento, pero lo vamos a hacer de la mejor manera, apoyándonos, siendo solidarios. Creo que eso ha sido muy, muy importante en el éxito de este camino que llevamos juntos hace aproximadamente año y medio. Mario es economista con especialización en finanzas corporativas y mercado de capitales. Cuéntenos un poco cómo con esa formación llega a ser emprendedor y aportar a esta sociedad. En mi experiencia laboral y que ya gracias a Dios lo ha permitido, llevo 27 años, digamos, trabajando profesionalmente. He estado en varios sectores de la economía y he conocido el sector bancario, el sector financiero y ahora el sector saluda más o menos hace unos 11 años. Con base en eso y teniendo claro que uno debe llegar a un punto en la vida en que debe trasladar todo su conocimiento, todo lo que ha aprendido de experiencias, llevarlo realmente a un punto en donde pueda transmitírselo a las personas. Cuando uno está en una organización, en una empresa, es una persona que tiene que cumplir unas responsabilidades, unos roles que definitivamente también pueden aportar a la sociedad. Pero cuando uno tiene la libertad, por llamarlo de esa manera, cuando tiene el camino, la posibilidad realmente de expresar todo lo que ha aprendido, es lo que uno debe en este momento de la vida de nosotros. En este momento mío, por ejemplo, es básico y fundamental. Paola, casi que cuando uno comienza un emprendimiento, Paola, es muy importante definir, bueno, qué nombre le vamos a poner, cómo se va a llamar esta compañía. Estábamos viendo ahorita un poco el logo de la empresa. ¿Por qué ese nombre? HQS significa Health and Quality Solutions. Realmente fue un nombre muy planificado, muy deliberado. Y siempre mantuvimos fue la idea de tener un impacto internacional, que no solamente lo que nosotros hacemos puede tener un impacto aquí en la localidad, en el país, en la región, sino que tiene mucho eco, mucha potencialidad en otros países, incluso en el ámbito mundial. Entonces tratamos de buscar un nombre muy internacional orientado a tener calidad y soluciones en salud. Esa es como la idea del nombre. Vale, miremos entonces un poco la información que ustedes hoy nos quieren compartir de HQS y de cómo comienzan a trabajar desde esa calidad en salud. Cuéntenos un poco sobre ese portafolio, esas ideas que ustedes definen para la compañía para trabajar. Conceptualmente creo que el tema de gestión en calidad en salud, que es la base fundamental de esta organización, es la esencia para poder entender hacia el futuro lo que nosotros estamos planteando. Yo en este sentido le diría a Paula que fuera un poquito más explícita en eso. ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué trabajar calidad en salud? Creo que todos los países están reglamentados por una serie de normativas en el sector de la calidad. Realmente lo que creemos y estamos convencidos es que vamos a ir más allá. No es solamente el cumplir unas normas, es el hacer la calidad un modo de vida para las organizaciones. Y en esa vía, pues nuestro portafolio está diseñado en esta línea. Todo lo que es la línea de asesoría, consultoría, todo lo que es asistencia técnica, todo el tema de auditoría externa, evaluación por pares externos. Y tenemos una dinámica que es el outsourcing de calidad, donde una persona de nuestro equipo es la que está directamente en la institución desarrollando todos estos componentes. ¿En qué temas? En todo lo que tiene que ver con los elementos de norma habilitatorios, o sea, las condiciones básicas para poder prestar servicios de salud, todo lo que son modelos de excelencia, modelos de superioridad, estándares mucho mayor nivel, muy enfocados hoy en día a lo que son las temáticas de gestión del riesgo y seguridad del paciente, buscando garantizar unas atenciones seguras, confiables, en las que haya una minimización de la posibilidad de errores, que es una situación que estamos viendo hoy en día en el ámbito mundial. Yo haría un refuerzo especial en ese tema porque cuando las empresas, cuando las organizaciones, sobre todo en el sector salud, tomen un proceso consciente de que se invierten, fortalecen y hacen una cultura alrededor de la calidad, van a ser las empresas que hacia el futuro van a permanecer. Hoy, el país, como está tan normado, todos los actores del sector trabajan en este tema muy obligados, no tienen tanto sentimiento en creer que es lo que les va a realmente sacar hacia adelante. Nosotros estamos trabajando cuando estamos con nuestros aliados, con nuestros aliados clientes, ese es un énfasis absoluto en el que hacemos, meternos en la cultura de la organización para que ellos tengan conciencia de que lo que están haciendo es lo que realmente los va a llevar hacia adelante. Colombia es un país que tiene una normatividad muy grande, muy importante alrededor de salud y de calidad en salud, pero es tan importante que implementarla necesita un cómo. Ahí es donde estamos nosotros, llevándose con. Paola, cuéntanos un poquito cómo hacer para que ese in-house, esa persona que ustedes tienen dentro de esas compañías, pues tengan la marca HQS, pero también se parezcan a esa cultura corporativa de esa entidad donde están prestando servicios. ¿Cómo lograr ese mix? Pues es un balance muy importante que parte desde el modelo que tienen nuestros aliados consultores, porque llevar el tema necesita que primero ellos sean conscientes de lo que pretendemos y por eso la dinámica en nuestros consultores tal vez es muy diferente a lo que manejan la mayoría de las instituciones que hacen este tipo de procesos de consultoría, donde tradicionalmente se asigna un consultor a un proyecto, se manejan sus honorarios, sus proyectos, sus cronogramas de trabajo, pero que finalizan esas horas de gestión o de apoyo y pues a veces el consultor desaparece del mundo. Realmente nuestro modelo es un modelo de crecimiento colectivo, nuestros aliados consultores son personas que no solamente tienen potencial de trabajar al interior de HQS, sino que crecen, crecen en diferentes líneas, crecen en su dinámica personal, crecen en sus elementos técnicos, independientemente si llegan a trabajar con nosotros o no. Entonces esa conciencia de ellos les genera más sentido de pertenencia y pueden engranarse mucho más fácil con el personal de las organizaciones donde desarrollamos proyectos. Claro, claro. Finalicemos un momento como hablando un poquito de esos aliados, de esas empresas que ustedes manejan, pero también como lo mencionaba Paola hace un momento, de esos consultores, porque ahí estamos viendo algunos de los aliados clientes. Muy bien. El mapa estratégico de la organización es coherente con la visión que tenemos hacia él. Hay un concepto básico que es ser aliado. Nosotros no tenemos clientes, tenemos aliados en todos los conceptos, en cuatro grandes diferentes con los que realmente hoy comercialmente tenemos un vínculo, ser aliado cliente, pero ese aliado cliente va a ser fuerte o va a ser cada día más superior si nuestro aliado consultor, que es lo que está haciendo referencia a Paola, es básico. Nosotros hoy, desde hace casi dos años, venimos construyendo ese modelo con la gente. Hemos invertido en ellos y hoy tenemos casi 50 personas trabajando para nosotros a nivel país con ese concepto. Y eso nos ha permitido trasladar eso hacia nuestros aliados clientes. Pero lo más interesante de la línea nuestra es que nosotros creemos en ellos. Tenemos una estructura para ser aliados emprendedores. Todas aquellas ideas que ellos tienen, que en un momento dado potencialmente pueden ser viables, les hemos conducido a que nos la compartan y tenemos un modelo al interior para poder desarrollarlas. Y finalmente, uno, para poder ser, crecer, llevar nacional e internacionalmente, hoy tenemos ya vínculos y cercanías con varios países alrededor de Colombia, hay que apalancarse en aliados comerciales. Estos aliados comerciales tienen ya unos desarrollos y uno lo que logra es juntar las fuerzas para tener productos realmente ganadores. Hoy, uno de los temas más importantes hacia el futuro, que está dentro de nuestros planes del próximo año, es una, vamos a salir con un producto innovador totalmente, en medición del riesgo virtual, que hoy es parte de toda la exigencia que está haciendo la ley colombiana. Pues de verdad que a Paola Ortizia, a Mario Munívar, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios, compartiéndonos sobre ese emprendimiento, pero sobre todo sobre esas ganas que tienen de diferenciarse, de transformar un poco más ese sector salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este es Negocios, ya regresamos.